Valeria Gutiérrez sale en su defensa y destruye a Antonella Moscoso. Visualicemos a la insignificante. Hola, mi comunidad de TikTok, ¿cómo están? Paso por aquí porque me hago cuenta de algo. Hay gente que se pica, y ustedes saben que si no se pica, pierde. Y como ya se les he dicho antes, y bueno, creo que se les toca volver a repetir, yo hago TikToks para divertirme. Yo no necesito estar mandando indirectas para gente insignificante para mí. Así que no se sientan aludidos o aludidas por mis TikToks. Hay que tener personalidad, tienen que reírse, tienen que divertirse con los TikToks, así como yo lo estoy, feliz en la vida, haciendo TikTok para ustedes, para mí, para que la gocen. Así que los quiero. Chao. Antonella Moscoso le responde a la reina de belleza a través del espacio de entretenimiento donde elabora Soy el Mejor, y dice lo siguiente. Para que la gente entienda un poco por qué entra esta chica a la ecuación, por ahí en redes sociales, en algún momento... No es chica, es alta. ...se mencionó que ella, la niña guapa que vemos en ese video, tenía o tuvo algo con su queridora en el izquierdo, no sé si es verdad o mentira, pero este TikTok, no sé, se presta para mucho, Antonella. Obvio, por supuesto. Bueno, como... Respóndeme algo, ¿tienes visa, ñaña? No. Chuso, no puedes ir a ver a tu chico. Bueno, realmente es un tema que en verdad es como que irrelevante para mí porque a ella no la conozco, como lo he dicho más de mil veces, y cualquier comentario que ella genere yo creo que es para esto, para sonar, para que ella esté en medio de todo este escándalo. Dice que no le gusta, pero que me sorprende de que de una semana se habla de un chico con ella, otra semana otro chico con ella, y esta semana remie, oh sorpresa. Entonces yo creo que con personas, disculpen por decirlo de esta forma, pero con personas que luego dicen, no es para ti, no hay por qué darles un poquito de cámara ni para qué mencionarlas. O sea, prefiero evitar para que ella no se ataque, y prefiero que si pelea, que pelee sola. Pero esas declaraciones provocaron que Valeria escribiera un testamento, un documento formato Word, un señor listín que vemos en pantalla. Fuertes palabras. Dios mío, ¿cuánto tiene que decir esta señora? Usted lo va a leer porque me da cueva leer toda esa porquería. Cochinada, chiboteo de vieja. Dios mío. ¿Cuánto se tardará en tonéramos cosas en responder? Yo digo que 24 horas. La que quedó seca fue Melisa Gay, que estaba esperando que Antonio le respondiera y nunca le respondió. Ay, manas, de verdad. Estoy siendo como la riña de la temporada de Antonio, la mocoso y Valeria. Y todo por el de un hombre. No, mami, estén a respetar ustedes. No caigan en esos juegos. No, mami, estén a respetar ustedes.